1, 2, 0 Buenas noches señoras y señores, bienvenidos a la pantalla 9 Esto es el mejor de noche, ¿cómo están ustedes? ¿Cuánto me dejo? Te voy a corregir, ¿alguna vez no? Varios años En mi casa de chicos no era de cambiarse mucho la decoración Era más o menos por cada lustro Si lo lustro Que aparecía algo diferente Si no estaba el cuadro del mundo Rivero que era una especie de caricatura Ya lo declaré esto con Rodrigo de Hacerno Me gusta que guardes información para hostigarme en días posteriores Bienvenidos, gran noche hoy Después de lo que fue la de Gusti Fernández Gracias a todos por los mensajes Y Gusti es un crack Total, te los dije Número uno del mundo El tenis adaptado, la reconta rompió Nos fuimos llorando porque se fue emocionado todavía Lloramos todos con la abuela de Gusti Así que una familia hermosa Y hoy, como no nos achicamos Y seguimos con el deporte, además de la ruleta El saber que arranca ya mismo Trío de la selección argentina de básquetbol Que está disfrutando su preparación para la Copa América Aquí estarán con nosotros Con pasado NBA Con presente en la selección En el Real Madrid Y mucho más Nicolás Laprovíctora Pato Marino Y Facundo Campas Tres supercracks del básquetbol Señoras y señores Y el argentino me viste como siempre Gracias a Malute Dezco Arranca la ruleta del saber Con Joana La bola musical Bienvenida Se, 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 se Mejor de noche Mejor de noche Me gusta este cántico inicial Como mejor de noche Mejor de noche Bienvenidos Malditos Señoras y señores Malditas ¿Cómo estás? Malditos Muy bien Bueno, me alejo mucho Te hiciste las ondas en el pelo, ¿no? Sí Medias, medias ¿Cómo? Porque tengo el pelo mojado Ah, bueno No charlamos después Porque vienen con el pelo mojado a trabajar Exactamente La próxima bola Charlamos, ¿le parece? Bueno Colorado, el tres ¿Cómo le va Paola? ¿Qué dice? ¿Todo bien? Todo bien ¿Le gusta la música? Sí, me gusta mucho Mucho Vamos a hablar de Paola Que tiene unos 37 añitos Está casada Sí ¿Contra quién? Contra Iván Contra Iván, perfecto Y es músico Y es músico Bien ¿Quién es? Iván, te está diciendo que es Iván Es mi marido El hobby es Su hobby es el ping pong Sí Ping pong Baila zumba Y hace yoga también Está muy bien ¿Es mejor al ping pong o a la zumba? A ping pong A ping pong Bien Vamos a tratar de ping pong Ponearla acá señores y señores Bola musical 12.000 pesos Que pueden ir al pozo De manera directa Estas son las opciones Y la pregunta En la bola musical Dice ¿Cuál de los siguientes grupos Sosonistas Interpreta la canción Que suena En este momento? ¿Por qué? Pican, pican los mosquitos No Pican, pican los mosquitos Unos pican en la cara Y otros pican en el... Cuando yo me fui a la guerra Bien La canta Magneto Rafa Vizialba El oficial Schultz Sergio Lovisón del Oeste Tezacados O Zapato Veloz ¿Viste? Porque nunca dice La mala palabra Siempre dice Claro Dice ¿Cuál? ¿No es como es la chiste? Le tocaba bien El frío Blanc Es una canción Instructiva para niños Así que Francesca la pesta Es inocente ¿Qué dice? Paola ¿Cómo le va? ¿Quién? ¿Ya se decidió O no sabe? ¿Qué? El único No sé qué canta Es Rafa Villal Tú tampoco Es muy sencillo Este Rafa Villal Rafa Villal Porque no sabe qué canta Claro Nosotros más o menos Conozco las canciones Bien Por ejemplo ¿Cuál conoce que dice Esta estoy segura que no es? Así me la hace fácil a mí A ver Zapato Veloz Lovisón Era la de la arañita de Martita ¿No era? Sergio Lovisón del Oeste Menos mal que no la eligió Porque hacía Marta Soy el número uno Esta la se acuerda Marta Cuando fuera te vacuno Marta Cuando fuera te vacuno Propio de unos poemas De García Lorca Muy ingenioso Cuando fuera te vacuno Es más negruda Dice Maracu Está bien Bueno Esa no Por suerte estuvo bien Por suerte estuvo bien Magneto Magneto Hacía un tema Que la turca bailaba En el sur Cuando antes Debería a Buenos Aires Y que era Vuela, vuela No te hace falta equipaje Vuela, vuela Vuela, vuela Si lo habrás presentado La boliche ¿Ve? 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 Yo también soy viejo Claro Les voy a ofrecer Usted eligió el tema Número 2 Les voy a ofrecer Zapato Veloz La opción número 6 Tampoco hizo bien En no elegirla Porque Zapato Veloz Cantaba Tengo un tractor amarillo Que es lo que se lleva ahora ¿Cómo? Bien Los odio Porque ya están todos picoteando Hoy hay emoticón Cine Pochoclo Ya están todos comiendo pochoclo Ya me tienen atrapado acá Yo no pudiera comer Porque los basquetbolistas Tienen su tiempo libre Entonces son muy cinéfilos Entonces vamos a jugar Demoticón Cine Pochoclo Y el Aster Office A ver cómo están de lanzamiento Cuando la piscina se cierra Para no lesionarlos Y que sigan laburando Vamos a hacer unos piritos Bueno Todo eso en un rato nada más Con Campasso La provítola Y Garino Pero usted Su respuesta Señorita Paola Escuchá ahora cuando dice No dice ¿De qué se trata este kiló? Su respuesta es Me dijeron Juego a tierra Incorrecto Usted le dijo a Rafa Villalba Que hacía este tema El Chiquitere Hay que describir ¿Qué tal? ¿Cómo te vas Adair? Si vengo a escribir un tema Vamos a llamar Chiquitere Chiquitere ¿Eh? Un exitazo Chiquitere Acá dice Chiquitere No, no le doy bola Chiquitere ¿Quién te dice? El oráculo No sabe nada No, me dice a mis paraguay Lo que pasa es que a veces Escribe guaraní Chiquitere Bien No pudo ser La opción De los mosquitos Que te pican En el cuando Yo me fui a la guerra Desacados Los desacados Bueno, no pudo ser Está en cero Nuestro pozo acumulado Por eso que nos vamos Rápidamente Con la bola escondida Señoras y señores Así empezamos a sumar Bienvenidos a todos Bola escondida Y dice Vamos a comenzar aquí Con el amigo Julián ¿Estamos listos Julián? Buenas noches La bola escondida Dice ¿Qué electrodoméstico Está escondido? Tiempo Microondas Microondas Es correctísimo Muy bien Eduardo Eduardo ¿Qué instrumento Agrícola Está escondido? Tiempo Agrícola Rastrillo Rastrillo Lástima, lástima ¿Cómo le va Patricia? Muy bien Buenas noches Me alegro Buenas noches La pregunta dice así ¿Qué instrumento musical Está escondido? Tiempo Silofón 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 Con muchísima seguridad Silófono 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 ¿Es correcto? Silencio por favor El resto Me dice el oráculo No se quiere enojar Porque puede que Puede que haya mucho quilombo Bien ¿Es correcto o no? Silófono o silofón Es correcta Bien Patricia Vamos a ver la idea Lautaro Buenas noches Buenas noches Lautaro ¿Qué ciudad española Está escondida? Tiempo Zaragoza Zaragoza Correctísimo Bien Alén ¿Qué tal Leo? Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Qué fruto está escondido? Tiempo Arándano Ah Bien Hoy me hice un jugo de arándano Mirá Me jodí Frutilla, frambuesa, fresa, banana, espinaca Lo recomiendo por la tarde La gente Después me pregunto ¿Por qué lo recomendaste a media mañana? ¿Qué sé yo? Voy a recomendar Para que no te aburres Tomalo en cualquier momento Te va a ser bien Bien Paola ¿Qué tal? Disculpe que la moleste de nuevo Pero yo necesito saber Qué planta aromática está escondida Tiempo Peperina ¡Peperina! ¡Correcto! ¿Bebé? 4 mil pesos Sí Yo te conté que soy campeón Cordobés de cebada de mate Con Peperina No Pero ¿Dónde ganaste el título? ¿En dónde fue en la final? En Alta Gracia Ah, perfecto ¿Dónde está el museo del Che Guevara? ¿Año? Año 89 ¿Y está vigente ese título? No No, no, ya me lo superaron Ah, perdón Lo que pasa es que Como no lo defendí más Claro, es eso No defendí la corona Ah, claro Entonces quedó ahí Pero fui campeón cordobés Que se va de mate Con Peperina dulce Bueno, si no Googleenlo Ahí está Si no lo encuentran Crean en mí Julián Vamos Así tomamos vuelo y Peperina Julián ¿Qué capital de provincia argentina Está escondida? Tiempo Posadas Pero claro que sí Posadas Eduardo ¿Qué capital de país americano Está escondida? Tiempo Ah Capitán de país americano Montevideo Ay, ay, ay Estoy muy mal Estoy muy mal Patricia Atención Patricia ¿Qué mar está escondido? Adriático Lautaro Bola escondida Por mil pesos ¿Qué género de película? Tiempo Fantasía Correcto Fantasía Muy bien Alén ¿Qué producto de limpieza Está escondido? Tiempo Detergente Correctísimo Señor Detergente Y por último Paola Cierra esta segunda vuelta De la bola escondida ¿Qué rama de la medicina? Tiempo Neurología Neurología Correctísimo Sobre todo Señoras y señores Muy bien Todo esto va al peso Al peso Al pozo acumulado ¿Cuántos pesos? Ocho mil pesos Muy bien Señoras y señores Se viene la bola Verdadero falso Ocho mil Recordemos que Mirá Si hubiesen pegado La bola musical Paola Estaríamos en 20 Que lo tiró Mientras la bola Verdadero falso Va girando Tengo un consejo Para todos ustedes Porque Arrancó ¿no? Sí 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 Ahí va Perfecto Mientras tanto ¿Querés saber cuál es el secreto Para renovarte cada día? Bebé Yo te recomiendo Que duermas en un colchón Canon Porque te brinda confort y calidad En todos sus modelos Por eso Canon es nuestro colchón El colchón de los argentinos Colchón es Canon Colchón es Canon Solo con Canon Me duermo yo Porque con Canon Yo me renuevo Canon Canon es mi colchón Renovate con Canon ¿Qué tal? Eh, Julián ¿Cómo le va? Bien Bien Eh, Colorado 19 ¿Cómo durmió, Joana? Hablando de colchones ¿Bien? Muy bien ¿Cuántas horas duermes? Sí Las que tengan ganas Bien Me acosté a las dos Y me Qué difícil es sacarle Una respuesta directa Es sí No A ver qué pregunta fácil Puedo pelarte Un número te tenía que dar Un número ¿Cuántas horas duermes? Seis Listo Se acababa Bueno Las que de repente Y porque no son Todos los días iguales ¿Promedio? O Seis Ocho Me encantaría Y diez Es el mejor día Sabe lo que es un promedio O sea Sí, más o menos ¿Cómo? Explíqueme el promedio La mayoría de los días Ese es el promedio ¿Cuánto? La mayoría de los días Claro Decís que Mayormente duerme seis Algún día duerme cuatro Y otro quizás duerme ocho Le da seis Claro No Está bien con seis horas Se tiene una siesta después Se arrepintió No, cuatro horas No duerme nunca Yo creo que el cuerpo Tiene que dormir ocho horas ¿Por qué no lo lleva a cabo? Y porque me gusta salir de acá Y tomar mate Hacer otra vida Y después dormirme Y levantarme a las seis No, que usted hace otra vida Ya no sabemos La única persona que se va Y desayuna a la una de la mañana Almuerza a las nueve y media Claro ¿No? ¿Almuerzo? Así no hay chico que le sigue el ritmo A veces no Así El heladero no va a poder continuar con esta relación No, no Será por eso ¿Eh? Será por eso Quizás por eso es que Quedó trunca la misma Sí Quedó trunca la relación, ¿no? Yo no quería tocar este tema ayer Venía Gusti Qué sé yo Vienen los basquetbolistas Es que es muy difícil Leo Porque se le dice Vamos a almorzar ¿A qué hora? Seis de la mañana No, no El peor Se va Para ellos Y si desayunamos Es la una y cuarto de la madrugada No lo entiende La gente no lo entiende ¿Cómo hace su hija la querida de su mamá? Me imagino O sea, la alimentación por cuenta de Doña Patrícia ¿Vamos a comer? Bueno Volvamos con este titular No lo quiero molestar a Julián Disculpa, Julián Me imagino que estás interesado en saber qué pasó Quería abrir el promedio de horas todo ¿No? Para qué pensaba Estado civil hoy Soltera 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 de novia con el heladero O soltera sin novio ¿Y si estoy soltera o no estoy de novia con el heladero? Ah, bueno Quiero decir que usted se casó y se divorció No, nunca me casé Ah, nunca se casó Bien, perfecto O sea que soltera de DNI es soltera sin novio Bueno, él quiere estar ¿De novia o sin novio? ¿Él es solitario? Bueno, vamos a ver qué vida solitaria se gusta Ahí está Ahí está ¿Eh? ¿Quería ir? ¿A ver? ¿Te gusta ser solitario? Mirá ¿Sabes lo que es bueno? Vamos a hacer Solitario Netflix que te salve Gil Gil Mirá este cuerpo latino que te perdés Joana la desafiante ¿Eh? Casi latino ¿O no? Le gusta ser solitario que sea solitario Justo ahora que había bajado los 4 centímetros de glúteo que había engordado la otra vez Bueno Bueno Será el turno de otro rubro, Joana ¿Quién no sabe? No, capaz que volvemos Démosle oportunidades a los contadores Dejemos que pase agua por abajo del puente A los contadores, a los arquitectos, quizá algún otro bailarino, alguna crota Démosle oportunidades a otro rubro Bueno, dale Los locutores, por ejemplo Ahí está Por un país mejor para Joana Bien, gracias Baja a morir soltera Baja a morir soltera Soy soltera Canta la canción Bien, Julián Vámonos más Verdadero o falso Mil pesos por cada respuesta correcta Y dice Si en México te dicen ¿Qué pedos güero? Significa ¿Cómo estás viejo? ¿Verdadero o falso? Falso Falso Porque quiere decir Ya lo he explicado Claro, sí ¿Qué quiere decir? ¿Qué pedos güey? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Es que pedos ¿Qué onda? Ah, que ni pedos Bien Dos Lo hubiera bien a México El señor televisor Era un personaje del programa de La Ola Verde ¿Verdadero o falso? Verdadero Correcto Sí Claro que sí Tres El Valle de la Luna se encuentra en Catamarca ¿Verdadero o falso? Falso Falso Pensó bien porque se encuentra La Rioja No En San Juan Pero la respuesta es correcta Bien Cuatro De pronto flash La chica del bikini azul ¿Pertenece a una canción de Cristian Castro? ¿Verdadero o falso? Falso ¿A quién pertenece? A Luis Miguel A Luis Miguel Correcto Muy bien Se podría haber confundido con Azul como el mar azul Azul como el mar azul Azul como el mar majul Y también con Están lloviendo estrellas Están lloviendo estrellas En esta habitación Le quiero hacer una nota a Cristian Castro Sí Sí O viene Cristian Castro Sí O voy yo Ahí está Sí A México Y le digo Entro y le digo ¿Qué pedos? Solo quiero encontrarme con Cristian Castro Para hablar todas las cosas mexicanas que sé Bien La respuesta es correcta A Luis Miguel se nos va a complicar un poco Entrevistarlo Porque es más reacio Cinco La estatua de Goyeneche se encuentra en el barrio de Saavedra ¿Verdadero o falso? Verdadero Correcto Señor Seis El eyalot Es una verdura que tiene sabor a cebolla y perejil ¿Verdadero o falso? Falso Falso Porque es una cebolla y ajo Correcto E Eyalot Bien Ocho No Siete La moneda de uso corriente en Ecuador es el dólar ¿Verdadero o falso? Verdadero Correcto Caballero Sí señor Eso es porque están en el medio de todo De la luz Ocho El museo de máquinas sexuales se encuentra en Praga ¿Verdadero o falso? Verdadero Correcto Sí Es conocido como el SMM Ajá Un peculiar museo que se puede encontrar Por ejemplo corset de hierro Máquinas de masturbación femenina Cinturones de castidad Sí de la de otra época ¿No? Máquinas Antes había máquinas para que las chicas lo hicieran por sí solas Viene usada Después bueno Después se inventó el video Viene usada la palabra Leo Es peculiar el museo Es peculiar Cinturones de castidad Entre otras cosas Que radican Y con qué me la pongo Después te explica Barrilete Bien Nueve El creador de la virome nació en Argentina ¿Verdadero o falso? Verdadero Falso Ay, ay, ay Ladislao Viró 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 Es justamente el inventor de la virome Era húngaro Y se nacionizó a argentino No nació Eh, diez Venimos bien, bebé Sí Sonia Braguetti Era un personaje de Horacio Fontoba ¿Verdadero o falso? Verdadero Pero claro que sí Correcto Vamos Once Afrodite Era la diosa griega de los sueños ¿Verdadero o falso? Falso Falso Correcto Era la diosa del amor Bien Muy bien, Julián Diez mil Una sola ha fallado Una sola Y el que inventó la virome El que inventó la virome Te húngaro No viene a cagar Doce y última Ay, Dios mío ¿Quién Brasil Te responde? Valeo 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 Es como si en Argentina te dijeran Dale ¿Verdadero o falso? Verdadero ¡Verdaderísimo! ¡Bien! José va a Brasil Y le dicen José Pachifica Valeo Valeo ¿Eh? Le dicen ¿Puedo que la gente? ¡Ay, Dios mío! Bien Once mil sumamos, bebé Diecinueve mil pesos En el poso de mi lado ¡Ay, Dios mío! Señoras y señores En instantes La selección argentina de básquetbol Con nosotros Todos crack Pato Garino Nicolás Provítola Y Facu Campazo ¿En qué tiempo jugó? Tenemos popurrí Oráculo Tenemos popurrí de imágenes ¿No? De los chicos jugando ¿No? ¿Teníamos? Sí, ¿no? Sí, creo que sí Que lo habíamos armado Porque no Para que los conozcan Si no los conocen Pero te digo que Son muy crack Son muy populares Muy crack Muy grosso La rompen Bien Hablaremos con ellos Tenemos muchas cosas para hablar Pero ahora hay una bola quemarropa Que arranca con Julián Que viene calentito Que puede sumar de a tres mil pesos Y dice ¿Con qué nombre es más conocido El líder espiritual y religioso? Siddhartha Gautama Tiempo Buda Que viste que ya es como una deidad Pero fue Existió el Buda Y era un líder Como del gasell Líder espiritual Y este, bueno Era Gautama Vamos con Eduardo Y dice así, Eduardo ¿Cómo se llamó el virreinato Que abarcaba Todas las tierras De la corona española En América del Norte Y central? Tiempo ¿Virreinato federal? No Se llamó Nueva España Te recuerdo que tienen menos tiempo para responder Pero que a su vez suman de a tres mil pesos Vamos con Patricia La pregunta dice ¿De qué pueblo fue rey Atila? Tiempo De los unos De los unos De los unos Correcto Unos con H De los unos y los otros No unos Hay que estar Dios mío Mirá Una Tiene que llevarse la tarea de la casa Para corregir Tema uno Tema dos Tema uno Tema dos Canas verdes Lautaro ¿Quién fue el segundo Correligionario radical En ejercer la presidencia De la nación? Tiempo Eh... ¿Alén? Marcelo T. de Alvear Marcelote No te puedo decir A qué altura Pero Marcelo T. de Alvear Alén ¿Qué fin tenía Un instrumento medieval Llamado Doncelia De hierro? Tiempo Para la tortura Para la tortura Correctísimo ¡Sí! Sí señor De doncella No tenía nada No Eh... Paola Va a cerrar usted Esta primera vuelta Tenemos seis mil pesos Ambulados ¿Qué cifra Representa la letra L En números romanos? Tiempo 50 50 ¿Sabe que es correcto? Muy bien Segunda vuelta señores ¿Hasta acá cuánto bebito? Nueve mil pesos Bien eh Nueve mil pesos Estoy acomodando mi iPad Bien Estach ¿No? Eh Estach Se ve que sí Bien Estach Ango Estamos listos Julián Y dice así Segunda vuelta La pregunta Para sumar más ¿En qué país fue asesinado Che Guevara? Tiempo En Venezuela No Bolivia Bolivia En la selva de Bolivia Sí Bueno Eduardo ¿Qué mujer lideró a las tropas francesas en el sitio de Orleans? Tiempo No lo sé ¿Cómo? No lo sé No lo sabe Juana de Arco Juana de Arco Bien Vamos con Patricia Atención Patricia ¿En qué año fue fundada YPF Donde usted trabaja? ¿Qué hace proyectos? Hace 95 años ¿Cómo? Hace 95 años ¿En qué año es eso? ¿Quiere que saque yo la cuenta? 15 No En 1920 Más o menos No 1940 1922 Estaba ahí Estaba cerca Sí, claro 22 95 Daba 17 Pero no le puedo dar por correcto No Una lástima Bueno Continuamos con Lautaro Lautaro la pregunta dice ¿Qué tipo de artefacto Fue el famoso Enola Gay? Tiempo ¿Un avión? Fue un avión Correcto Sí Avión que fue usado para lanzar la bomba atómica en Hiroshima Bien Alén ¿En qué oficio se desempeñaba la mayoría de las víctimas de Jack el Destripador? Tiempo Prostitutas ¿Cómo? Prostitutas Prostitutas Claro que sí Correcto Jack el Destripador Bien La última La última para Paola Tenemos 15 mil pesos Puede llegar hasta 18 ¿En qué año usurparon los británicos por primera vez las Islas Malvinas? Tiempo 1910 Lástima 1833 La primera vez Y después lo ya sabido en 1982 ¿No? Bueno Golazo Bebe 15 mil pesos La bola que más ropa ¿Qué más querés? El pozo acumulado ¿En cuánto está entonces? 33 mil pesos 33 mil pesos No te puedo creer ¿Y ahora? ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¿Es lo que yo estoy viendo o no? ¡Qué increíble! La bola de cuarzo está con nosotros 50 mil pesos más pueden ser agregados al pozo acumulado en caso de pegarla Por supuesto que no tiene reducción alguna Es one shot Pero estamos muy bien si le apocamos, ¿eh? Sí, sí, sí Muy bien La manito en el hombro de Joana, ¿no? No sabemos el porqué ¿Es parte del acuario o qué, no? Por el momento me siento solo acá arriba Parada como una princesa Estoy solo acá arriba, ¿no? Pero siento que cada uno tiene una vida propia Cada uno hace su personaje Cada uno hace su personaje ¿Usted está con una mano acá? Es como una princesa ¡Ah! ¡Dios mío! ¿Es el objetivo? A ver, espere que la queremos tomar Ahí está ¿Qué es ese, no? A ver cómo es Porque Estaba ahí ella, ¿no? Esto es princesa significa para la bola de cuarzo Después le he visto entrar así Porque me ponen este accesorio Le he visto rebolear ¿Esta para qué era? Para la bola de... ¿Esta? ¿De las estrellas? La nueva Sí, la de las estrellas Ah, discúlpeme Tiene tantas bolas que ni se acuerda Pero cuando me pongo el... Esta es la verdadero o falso Bien ¿Y después tiene alguna otra gracia más? Sí, la que manejo el barco ¿Cuál es la que maneja el barco? No, explícale que no maneja el barco ¿Cuál es la que no? ¿Salva vidas? La de salvavidas Claro Pero no maneja el barco usted ¿Salva vidas, no? ¿Salva vidas? ¿Volante? Sí, pero yo veo que es un volante Sí, está bien Hay que aplaudir esta coreografía Porque ella sola se la inventó Nadie le pidió Acá la tiran a la cancha Le encajan una cosa Tomá, le dicen Le ponen una corona Y hace lo que pueda Y bueno, ella inventó un acorde Viene el aporte La felicito Excelente Va a conseguir novio rápidamente Bola de cuarzo 50 mil pesos Lautaro ¿Cómo le va, Lautaro? Todo bien, Leo No hemos charlado mucho No, hasta ahora no 29 años, soltero, empleado administrativo ¿Dónde? En una empresa de persianas Ah, mira ¿Y usted tiene esas persianas en su casa? Eh, no Me gusta la luz En casa de abuelo Es así, eh ¿Viste cómo es? Cuchillo de palo Sí, exacto Bueno, muy bien Estudia producción de radio también Así que ojalá que le vaya muy bien Se lo ve activo Estaba buscándolo al bebé Para dejarlo en currículum No lo encuentro No sé dónde lo esconden Lo que pasa es que no se usa más currículum Pero no importa Acá está Ustedes creen los datos por Twister Acá está Atáquelo Bebé es la radio ensimismada Bola de cuarzo 50.000 pesos puede agregar al pozo acumulado La pregunta dice así Lautaro No puede reducir ¿Cómo se llama actualmente el ave que asoma cada media hora? Desde el icónico reloj Cucú de Villa Carlos Paz Sasú, Pancha, Mía, Hortensia, Cuca, Rucucu, Rita, Lula, Tuca, Cucusa, Antonia o Carla Paz La verdad que ni idea No se preocupe No la saben ni los que viven en Carlos Paz Así la sabemos, Onzo Por Cucusa Cucusa Porque antes ¿cómo era? Tampoco Con el Cucú El reloj Cucú Claro, Cucú Antes no No sé, era Cucú Imagino Pero para de sembrita No sé Claro No sé Él dice Cucús Él dice Cucús Fue por ahí la deducción ¿Alguno hubiese dicho otra cosa? Rápidamente Sí Rucucu Era el del Medo El del Medo Cuca Cuca Rucucu ¿Cucú? ¿Cucú? ¿Estaba? No sé Rucucu ¿Cucú? ¿Rucucu, Cucu? ¿Acá? Cucusa Me quedo Bien Esto es un quilombo, señores Por eso es que Vos preguntaste Yo pregunté Y con Cucusa en la voz de Lautaro Como respuesta elegida para la bola de cuarzo Debo decirle, mi querido Lautaro Que su respuesta es ¿Sabe quién viene? ¿No? Sí Ah, perfecto Lo estamos viendo en las pantallas, señores El instante con nosotros Facu Campasso, Nicola Provítola Y Pato Garino Aquí están Mirá Algunas de las imágenes De los que hacen nuestros class por el mundo Facu que va a volver a jugar en el Real Madrid Con el que ya ganó todo En el Murcia Ahí está El enano maldito Cordobés Gran base de la selección Este es Pato Garino Jugando para los Austin Spurs La filial de los San Antonio Spurs Estuvo hasta hace poquito en Orlando Magic Y Nicola Provítola Ahí está Que llegó a jugar varios partidos Al inicio de temporada Con Ginóbil y compañía Para los San Antonio Spurs Después terminó Ahora tiene un nuevo club En el Zenit De San Petersburgo En Rusia En instantes con nosotros ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? ¿Qué? ¿Sabés qué? ¿Qué? 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 La buena sonrisa te hace bien a vos Taro? ¿Qué? Su respuesta es correcta ¿Cómo le ponemos? ¿Qué? 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 Llévate este Smart TV LG de 49 pulgadas Más un celular 4G LG K4 En cuotas de 1169,06 Todos los deseos están en Cetrogar Señoras y señores Los 84 mil pesos Se los puede ganar Patricia Negro El 10 es su sector Sonríe Giovanna Con mucha alegría De que usted se lo gane Patricia Ojalá Y además La posibilidad estratégica De que si reduce Dos veces Para llegar a tres opciones Le va a quedar un monto alto De todas maneras ¿Bien? ¿Está nerviosa? No Un poco más Buen monto Si lo gana Denle un 10% a Lautaro Que me quedó al cuadro Más o menos Metió la de cuarzo Para el grupo Con la cucusa Y agarrate La pregunta dice así Le deseo lo mejor Patricia Gracias ¿Cuál de estas ciudades Tiene el boleto de colectivo Más caro Según la tarifa mínima? Mar del Plata Rawson Posadas Resistencia Santa Rosa Ushuaia La Plata Rosario Pietma Río Gallegos Paranao Santa Fe Puede reducir dos veces 84 mil pesos Gran monto Si pega el pleno Reduzco Reduce Señoras y señores Rawson Resistencia Ushuaia Rosario Río Gallegos Santa Fe Patricia Por 42 mil pesos Ushuaia Se la juega Con un tiro De tres puntos Alejados Diría yo En una noche De básquetbol En instantes Campazo La provito Lagarino Con nosotros En plena preparación De nuestra selección Argentina Ushuaia Dice Patricia Por 42 mil Muy segura Más o menos segura Nada segura Nada segura Aseguró Se lo llevaron preso Exactamente Vámonos segura Dijo Fernández Bailaba con la hermana Algo así Algo así Algo así Su respuesta Patricia Ushuaia Es Si me mira Como diciendo Miss Paraguay No le grita Deciroleo Me voy a una pausa Y ya volvemos No Señoras y señores Esta es la cara De Patricia Que dice Que el boleto Más caro Según la tarea Más mínima Radica en Ushuaia Será o no será Pero sabes que Patricia No quiero que sufras De acidez frecuente Así que te doy Este consejo Ya está con nosotros Un 2 TREG Para la acidez frecuente Pedí Omeprazole TREG El Omeprazole que eligen Los argentinos Para la acidez frecuente Es TREG Bebe Vamos Acidez frecuente Omeprazole TREG Omeprazole TREG Disminuye la producción Del ácido estomacal Si necesitas Omeprazole Para la acidez Omeprazole TREG Acidez 1 2 TREG Patricia querida Patricia añorada Por 42 mil pesos De un pozo Acumulado que arrancó En 84 mil Gracias a la bola de cuarzo Ushuaia Tu respuesta Es Acabada La carajo Incorrecta 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 El boleto de colectivo Más caro Según la tarifa mínima Se encuentra En la ciudad de Río Gallego Cerca Cerca No pudo ser Bien por todos Han jugado bárbaro Mañana los espero Para continuar Señoras y señores Ha llegado el momento De recibir A nuestros tres cracks De la selección argentina De básquetbol Aquí están Facu Campasso Nicola Provítola Y Pato Garino Hoy nos visitan Tres figuras De selección El primero Nicolás La Provítola Un joven que a los 6 años Ya sabía que el baloncesto Era lo que más le gustaba 17 años más tarde Era elegido El mejor base Del campeonato De la liga brasilera Al frente del Flamengo De Río de Janeiro En 2016 Realiza la pretemporada De la NBA Con San Antonio Spurs Dentro del plantel De 20 jugadores Compartiendo equipo Con dos compatriotas Emanuel Ginóbili Y Patricio Garino Un mar platense De 24 años Que desde el 2015 Disputa partidos Con la selección mayor Haciendo su debut oficial En los Juegos Panamericanos De 2015 Y como no hay Dos sin tres Facundo Campasso Hace base En este trío de lujo Jugador del Real Madrid Participó con la selección nacional En los Juegos Olímpicos De Londres 2012 Y del Campeonato Mundial 2014 Un año después Nicolás Patricio Y Facu Compiten con la selección En el Campeonato Viva Américas Obteniendo la clasificación A los Juegos Olímpicos De 2016 Y el segundo puesto En este torneo Hoy Gritamos triple De la mano De estas estrellas Del básquetbol Adiós Pacu, Nico y Pato A mejor de noche ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Que somos cuatro basquetbolistas Y estamos para un dos contra dos ¡Qué bien! ¡Qué bien! Hola Pato ¿Cómo estás? Bienvenidos por favor Adelante ¡Mirá la facha que tiene! ¡Boludo! ¡Mirá! ¿Por qué me mirás así? Porque ya me mirás como Como que sos cordobés Te haganchereándome No, mentira Ah, perfecto Porque yo soy de Rosario Por eso no mentira Vamos a hacer la foto Que esto queda para la eternidad A la cuenta de 3 1, 2, 3 Perfecto Adelante chicos Por favor pasen Bienvenidos Voy a brindar con ustedes Y con nuestros amigos de Nadir Como cada noche Beben mientras nos acomodamos Dale Marinex Una de las marcas de Nadir Argentina Es referencia en asaderas y recipientes Es especialmente preparados Para salir del horno a la mesa Marinex Es el placer de lo hecho en casa Bienvenidos muchachos Qué placer que estén acá ¿Cómo les va? Bien Contento A ver cómo quedó la foto Eh, mirá Linda ¿Qué bien, eh? Podemos volver ahora a Lotera A la concentración con estas fotos Y mirá Estamos grabando un programa nuevo Mientanles Leo Montegro nos convocó Para el año que viene El día de mañana No ¿Por qué no? ¿Alguno le gustaría? ¿Por qué no? ¿Vos Pato? ¿Qué estudiaste en Estados Unidos? En la universidad Administración Deportiva y Marketing Bueno No se pago Facu sí Facu tiene su programa A la cama con Facu Que ya es como un youtuber del básquet ¿No? Se hace en los mundiales de fútbol ¿Eh? Cuando se hizo Río 2014 Estaba ahí Ahora va a jugar en Rusia Rusia 2018 ¿No? Más o menos Se te llena la casa de amigos La banda de Morón va para allá ¿O no? Sí, sí La banda de Morón Está esquiando en San Martín de los Andes Ustedes dos especialmente Son muy amigos ¿No? Se hicieron más amigos Cada vez más en la selección Pero una vez hubo un tole tole Upa Porque Nico jugaba para Lanús Otra vez vos Yo no dije nada boludo Nico jugaba para Lanús Y Facu jugaba para Peñador de Mar del Plata Y no va que Facu Que es un gran tirador de caños Recibe un caño por parte de Nicolás ¿No es cierto? ¿Hasta acá voy bien? Sí Bien ¿Qué pasó después de recibir ese caño? Fue un caño Eso lo voy a admitir No era necesario Eso también lo tiene que admitir él O sea Fue un nujo innecesario Jugamos en el Rotili En la cancha de Lanús Claro Usted lo vio abiertito De gamba Dijo Donado ¿No? Regalado así como ¿No? Entregado a la defensa Y bueno Me metió el caño Y lo felicité Lo felicité Le dije Buen caño ¿Cómo fue la felicitación? Le dijo Buen caño es correcto Con tres cachetazos Con tres correctivos No, no Cachetazos fuertes Fuertes Calientes Muy calientes Después creo que era el tiro libre Del dolor Del dolor que tenía ¿Ya eran tan amigos? No No tanto Ahí era más la rivalidad De Lanús Peñarón Ahí era más la rivalidad Bien Estamos hablando de Nicolás La Provístola Un hombre que Se dedicó al básquetbol Después de ver Space Jam Sí Así fue como La película de Space Jam ¿Se acuerdan que era Jordan Y sus compañeros Contra los dibujos Sí, sí, sí Contra los Bugs Bunny ¿No? Yo juego como los Bugs Bunny Que es como Cuando O sea como Cuando le robaban los poderes Viste que perdían Vean a la película Viste que te robaban los poderes Bueno Nosotros jugábamos así Él no Él juega bien Y ahí te fuiste al club Y ahí Sí Sí, justo En el barrio En Morón Vimos un pasacalles Que decía Te invitamos a la escuelita De básquet Del Deportivo Morón Y le dije a mi vieja Che, quiero probar Quiero ver Otro deporte Otra cosa para hacer Y arranqué yo Y después arrancaron Mi dos hermanos Muy bien Y su mamá Margarita Stolbice Le dijo Yo ya gané Sí, sí, sí Unos años después Unos años después Yo ya gané Coloqué a mi hijo en el básquet En Racco Bien por Margarita Muy bien Un Pato Garino Que es un hombre Que vive prácticamente En Texas ¿No es cierto? Hasta este año sí Hasta este año Vivías en Texas Habías jugado en la filial De los Spurs Habías pasado a Orlando Y ahora estás libre Después del corte de NBA ¿No es cierto? En la selección Y viendo dónde vas a jugar Sí Correcto Le gusta mucho ¿A usted le gusta el helado? Sí ¿Sí? Sí Mucho No fue una pregunta Muy difícil tampoco Ayúdenme Con un poquito de la voluntad Porque le pregunté Si le gustaba el helado No fue muy difícil Bien ¿A Pato le gusta mucho El helado? Sí Debilidad ¿Eh? Debilidad Debilidad Yo quisiera ahondarme En los gustos Joana tuvo un novio heladero Hasta hace poco Porque estoy azorado Con un gusto Que Porque digamos Eh Pato ¿Qué vas a pedir? Dulce leche granizado ¿Está bien? Bien Bien Cookies and cream Ya empieza a resbalar un poco Es americano ¿Cómo? Sí Me encanta el Cookies and cream A mí también No entiendo que le guste Crema del cielo No ¿De dónde llegó esa data? No Acá dice que a usted le gusta Crema del cielo Esto no miente Que me gusta Me gusta Esto salió Esto lo extrajimos De a la cama con Facu Que le gusta ¿Cómo es crema del cielo? Vamos a empezar por ahí Es una crema Que te lleva al cielo Del cielo Es un poco Es un gusto medio maraca Digamos Creo que fue el momento Que estábamos Tratando de buscar Lo picante Si estamos todos juntos Estamos en una reunión En un asado Unas pizzas Y uno salta y dice Pedí crema del cielo El chocolate amargo Dulce de leche ¿No? Sí, sí, sí ¿Ustedes tienen algún gusto Así medio que pistacho? No No Lo clásico Dulce de leche El chocolate No, no me gusta el chocolate Dulce de leche Vainilla Bien Bien, Pato Bien, Pato La verdad que te quiero ayudar Pero fue imposible Fue imposible ayudarte, Pato ¿Viniste en la Coupé? No, no Está gordito Está gordito Gente que maneja Coupés Tenemos un pedacito De Alacaba con Facu Gran hit Para ver por favor Adelante Si son tan amables Vamos a verlo A ver ¿Estás escuchando vos? No No escucho nada yo Ponete más Para acá, ¿no? Me animas No escucho nada Sí, sí Es un pe... Es un pe... Vamos con la pregunta ¿Te gusta la actuación? De juego ¿Qué es de cierto Que todavía no pudiste ganar una mano al póker? Eh... ¿Una mano? Con los amigos, boludo No, no... No, una mano, sí No pude ganar un partido Se viene Lo miran los demás Como diciendo ¿Qué hace? La pregunta de fuego ¿Es verdad Que estás teniendo Muchos problemas En la habitación Con tu nuevo compañero? Sí, sí Eh... Con el Manuel Ginóbil Estoy en este momento Y la verdad que sí Eh... Es una persona muy inquieta Eh... Tiene la fortuna De que tiene un compañero de pieza Que se duerme muy rápido No, vamos a darse un par Lo viste acá Lo viste acá Hola Gonzalo ¿Está en el aire? Todo bien Hacenme un poquito Que me canja Hacenme un poquito Hacenme un poquito Señoras y señores La pregunta de fuego ¿Para quién? Para el piro humano Obteniendo un buen resultado En esto Pronto Preolímpico Pronto ¿Te cortarías el pelo? Qué fácil Tiene que cortar Una pregunta de mierda Dice Muy bien Acá va con Facu ¿En qué está la cama con Facu? ¿Cómo? ¿En qué proceso está? ¿Tiene más invitados? Sí, es sorpresa Dejame el factor sorpresa un poquito No lo puedo mandar Es solo compañeros de equipo O sea, no puedo ir yo un día Por ejemplo Sí, sí Puede aparecer Pablo Echarri un día Como invitado suyo Estaría bárbaro Sí, sí, sí Pero usted Como no produce tanto Busca los que tiene al lado Sí, busco los que tienen más facilidad No está mal Pero no sale de su área No, pero buscamos abrir Otras fronteras Eh... ¿Usted le sigue dando la mano A cualquier persona Que encuentre en el avión Porque tiene miedo? ¡Uff! Eso trae la probabilidad Porque cuando Facu Campasso No viaja con la novia Consuelo, ¿no? Sí Con Consuelo O con el león Un saludo a Consuelo Que nos están mirando ¿Dónde? En el hotel En el hotel Acá en Buenos Aires Ah, perfecto Pensé que estaba en Córdoba Cuando usted viaja solo Sin ella, sin nadie ¿Es verdad que le dice Disculpa, flaco ¿Te puedo dar la mano Para arrancar el avión Y después te dejo? Esto era antes Antes Cuando tenía mucho más miedo Ahora sí tengo uno al lado Por ahí No, quiero una foto De ese momento Yo quiero una foto De ese momento Es fira, transpira Ahí sí se mueve Es en el arranque En el arranque Si se mueve arriba Y en el... Y cuando atardece En todo momento Ah, encha pelota Pero vos Déjame dormir, boludo Saco la mano ahí Agarrándome el cojo Ahora estoy mejor Ahora estoy mejor O sea que lo sufre usted, Nico Que generalmente va al lado de él Sí, hubo un año que era Todos los viajes juntos Y sí Pero... Y sí ¿Apreta? Sí, fuerte Ah, fuerte, fuerte Sí, tiene miedo Otra cosa que me enteré Que no sabía No es bueno Que tu mamá te vaya a buscar Un hotel alojamiento Sí No es bueno Porque habitualmente Uno está con una señorita Haciendo su cosa No es bueno Que te vaya a... Soy tu hijo ¿No es cierto? No, no fue así Bueno, más o menos Más o menos Sí No fue así Sí, bueno, más o menos No fue así ¿Usted se olvidó el teléfono? Me quedé dormido En el hotel alojamiento Sí, sí ¿Solo o con la chica? No, con... Sí, con alguien que... ¿Y sí? Hace mucho tiempo fue No, si yo no le pregunté el tiempo Le dije Bueno, ya sabés, ¿no? Con la novia actual, no Antes Haciendo una vida Fue el respeto de todo No, cuestión que... Había ido en... En remis Y... A esa hora Tuve que volver caminando Va en un remis a un teló Va en un remis Sin teléfono Se lo olvida No, el teléfono estaba prendido ¿Y qué pasó? Y cuando me fui del hotel Tuve que volver caminando Era lejos Y a mitad de camino Me levantaron ¿Vos sabés que no entendí nada? ¿Vos sabés que no entendí? Yo entendí que Margarita Lo ha habido buscar No es clara la historia No es clara la historia No, no, no No sé Para mí que están... Nos están... Nos están boludeando Básicamente Nos están boludeando Una típica finta Saliendo de las cortinas Para evadir nuestra defensa ¿No es cierto? No, yo me quedo dormido Y... Y recibo el llamado ¿Dónde está Nicolás? Y bueno Es cuando me voy Camino para cuadras Sí Y después me levanta Margarita Porque estaba preocupado Me jodé Preocupado estaba Popovich También cuando ustedes jugaron Este año juntos En San Antonio ¿No? Entrenaron juntos Ustedes Vieron que se empezaron a reír Porque Popovich veía Que había una argentinidad al palo Estaba Ginóbil y con todo Manu estaba chocho Y desde que se me fue Berto No tengo más argentino Empezó a reclutar gente Así que andaban los tres Y Popovich se dio cuenta De esa situación en San Antonio Y como que inventó Bueno, ahora Es el Argentinian Time Tiren tiros libres Ustedes tres Y ustedes se hacían como los que Como los que no querían No es que estamos Todo el día juntos Querían demostrarle a los compañeros Que no era una obviedad Que estaban los tres argentinos Juntos todo el día ¿No? Era un poquito obvio ¿No? ¿Eh? Estaban mucho tiempo Muy obvio ¿Pero dijo algo más? Pop? ¿Le gustaba esto? ¿Lo incomodaba? No, creo que no Estuvo bien Estuvo bien Si nos mantuvo a todos en Texas Por eso Me pareció que se rieron De que se ríe solo De sus picarías Se acuerdan Bien, gracias Algo pasó en San Antonio Que nosotros no estamos sabiendo No, no sé No, me acordé de una historia Vamos atrás Sí Porque tengo un juego preparado Que es el siguiente Pensamos mucho En qué jugar con ustedes A qué jugar En realidad vamos a jugar los cuatro Pará, antes que me olvide Vos ahora vas a estar en Real Madrid ¿Sí? ¿Otra vez? Bueno, no se hizo oficial todavía Pero casi Estamos ahí 98% Pato todavía no sabe Qué club va a jugar Con mis viejos viviendo Estamos viendo Y Nico al Zenit de San Petersburgo ¿Correcto? Exacto Mientras tanto Argentina lo pueden ir a ver Porque los chicos la rompen en la selección Pueden ir a Bahía Blanca Empieza el domingo 27 La Copa América Y después el Final Four Que como anfitrón ya estamos confirmados El 2 y 3 de septiembre Sábado y domingo En el teatro En el Orfeo De Córdoba Así que para ver a nuestra selección Vayan a verlo ¿Estamos bien, no? Jugamos dos partidos en Uruguay Los vi un ratito Estamos bien Arrancando Primero dos partidos Proceso de... Sí, creo que es Algo normal Y más siendo jóvenes Creo que tenemos Mucho margen Por mejorar Y tenemos que estar tranquilos Pero seguir trabajando ¿No? Como hacemos todos los días Sí, sí Es que usted... Uno se hamburguesa, ¿no? No, Carlos No pará Ellos son quienes van a estar al frente De la selección de básquet Por los próximos 10 años Si Dios quiere Por juventud y todo Son la nueva camada Que ya viene de hace rato No nueva, nueva Pero sí que les queda Toda esta década por delante Sí, sí, ya ahora Hay un grupo de jóvenes Que también quiere mostrarse Eso es lo que se está viendo Ahora también Que hay jugadores Que es el primer año Que están Y quieren estar a la altura Quieren competir A la par nuestra Así que nada Lo más importante Es que hay ganas Dijo competir Eh... Quiero revalidar Mi título de Carlos Paz Pensamos en algo Que ustedes puedan jugar Con mucha alegría Esto se llama After Office Señoras y señores Que se abra la pantalla Porque después de la oficina Estamos al pedo Y nos ponemos a tirar Papelitos en todos lados Vamos a jugar Al After Office Por acá señores Esto es así Mirá Venga Venga, venga, venga Ah, mirá Mirá que lindo que quedó Este es el After Office Acá tenemos la whisky Que le podés pegar Que le podés pegar Estos dos vasos Que valen 100 puntos Este vale 10 La oficina central La oficina central De corrupción 100, 10 El tacho este Que vale 30 Y el adorno Siempre así Medio pedorro Recepción Que vale 50 cada uno Son 10 tiros cada uno Es como un torneo De triples En un juego de estrellas ¿Correcto? Son 10 tiros cada uno Es individual Tenemos un minuto máximo Y hay que tirar Un papelito Un papelito A cada uno ¿Correcto? Puedes empezar De ahí para allá O de acá para allá Como quieras Son 10 en total Ok ¿Quién empieza? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y estos dos vasos 10 ¿Correcto? ¿Quién empieza? Pato por ser más chico Pato por ser ¿Qué hago Pato? Bien Vengámonos Vengan acá Vengan acá conmigo Dejémosle libre acá Pato Pato vos podés agarrarlo Esta es la línea de tres Podés ir y venir Agarrarte dos o tres Y empezar por allá Cuando estés listo Te parás y me avisas ¿Estamos? Estoy ¿Estamos? No, no ¿Qué no? De acá señor Yo lo suelo De dos minutos Yo voy y agarrarlo Como usted quiera ¿Está listo? Minuto en el aire Pato Garino Comenzamos ¡Va! ¡Uy! ¡Solo de afuera! Vamos a ir acá El segundo tampoco Al tacho de 30 Afuera Dos tazas de 100 Difícil No sé si la técnica es buena Al de 10 Al de 30 Ay la Parate acá si querés Parate acá si querés Manejate como quieras Te sobra un minuto ¡Diez! ¡Diez! Ojo, puede ganar con ese 10 ¡Uy! 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 Bien 10 Bien Perfecto Muy bien Yo voy a cerrar Sí ¿Quién va de los dos? ¿Facu? Yo de los dos Perfecto ¿Estás listo? Yo te voy a nervioso En serio Yo sé que a vos te gusta ganar a todos Estoy listo Listo ¡Va! ¡Un minuto! Así que Vos quieras Vos quieras ¡Va! 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 Está en la lapicera Que complica Nada Al de 10 al medio Afuera Al de 30 ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Bien Hasta acá se va 100 ¡Sí, señor! ¿Cómo nos mató? Hasta acá se va ¡No! Nada Dos más de 100 Le quedan los dos vasitos de whisky ¡Uh! ¡Oh, joder! Uno chiquito Sí, sí, sí Último, ¿eh? ¡Uh! ¡Bien! ¡Perfecto! El aplauso para el señor Gabuazo 10 para Pato 100 para... Valdeguita Estás contento, boludo ¿Viste que se pone contento? Con tableto Bien Agarrá, hacía lo que quieras Ya lo viste Bueno Señor Nicolás de Patovístola Dedicado a todo Rusia Comenzamos ¿Estás nervioso? No, estoy aplastándola Listo ¿Estás listo? Sí ¿Comenzamos? Va Mala técnica, ¿no? Muy mala técnica Me parece a mí Afrújate ¿Te acuerdas que tenés un minuto? Estás con una calma Que parece que... Ah, sí Claro, ¿no? Si te cumple el tiempo ¡Allá, cenicero! No, lo que está bueno Es que no son competitivos No, no No, no, no Para nada Eso diga Bueno, yo creo que... Yo creo que Paco Nos va a ganar a todos ¡Bien, bien! Eso no puede valer 10 Por el honor Vale, bien, señor No puede valer 10 Sí, señor Yo le digo a usted Como tiene que entrenar ¡Oh! ¡Veinte! Vete, ganas Nos rompimos el copo Si la mete, gana, ¿no? ¡Uy! ¡Vente! Vos si rompiste Si la mete, gana, ¿eh? Si la mete, gana, ¿eh? ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos, Leo! Atentos Con esto cerramos ¿Qué gana el que gana? Eso quería saber Pochoclo Pochoclo Gana Pochoclo Que nos quedaron Estamos listos Digo a mí mismo Veamos los dos Como si fuera otro Estamos listos, Leonardo Un minuto en el aire Pégame, si querés Bien ¡Epa! ¡Epa! ¡Pisó en línea! ¡Pisó en línea! ¡Epa, epa, epa! Bebé ¡Epa! Es mi técnica Capaz perdí esto, bebé ¡Vamos! ¡Oye! ¿Qué pasó ahí? 50 ¡Ojo Pacu! ¡Ojo Pacu! No, eso fue Ustedes pensaban Que eran competitivos No conocen a Montero Mamita ¡Oh! ¡Ojo Pacu! ¡La tacita! ¿Cuánto llevo? ¿150? ¡150! No, pero sigo Sigo por la magia ¡Está gancheando! ¡Te está gancheando! ¡Ese es ese! ¡Eeeeh! ¡Ay, ay, ay! ¡Hay un nuevo sheriff en la ciudad! ¡Oh! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por venir! Esto no pasó nunca Vamos a volver a su sheriff ¡Ese es el sheriff! ¡Pajo no quiere jugar más nada! Todas las veces Que nos llega un programa Para jugar algo Siempre se... Históricamente Estoy perdiendo todo No, pero vos Yo pensé que no le ganábamos Bueno, gracias por venir Señoras y señores Ha sido un placer Tener a parte del trío En la selección argentina De básquetbol Gracias por acompañarnos Nos vemos mañana A 21.50 ¡Adiós! Un abrazo para todos ¿Estás amenazando?